de abrir la conversación vía Zoom con Alejandro Fernández, a quien me da muchísimo gusto saludar después de mucho tiempo de no hacerlo. Alex, gracias por la conversación. Espero que te encuentres bien en todos los sentidos. A los que veo muy seguido son a tus hijos. Sí, yo también, en tu programa. Creo que lo salimos. ¿Cómo estás, Javier? Un placer saludarte. Un verdadero placer. Tenía mucho tiempo que no platicábamos. Sobra decirte que se te quiere mucho y que eres una gran persona y un gran amigo. Muchísimas gracias. Qué gentil eres, qué generoso, de verdad. Aprecio muchísimo tus palabras. Y gracias, gracias por siempre darle el espacio a mis hijos y darle la oportunidad de poderse proyectar y presentar ahí sus proyectos. Alex, te lo voy a decir con todo cariño, con todo respeto, que sabes que es mucho, pero el espacio que tus hijos se han ganado, por lo menos en mi programa, tienen que ver única y exclusivamente con ellos, con lo que hacen. En mi caso, aunque se te quiere muchísimo, no se les abre el espacio por ser hijos de quienes son, sino por lo que están haciendo. Y lo están haciendo además muy bien. Unos en el pop y otros por fin ya entendieron la herencia de Fernández. Exacto, exacto. Bueno, pues ahí están, ahí están trabajando. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy feliz. Este, me salió, o sea, los cinco se quisieron dedicar a esto. Para mí fue difícil. Les dije que iba a ser una proeza, o sea, esto de que los cinco se fueron a dedicar a la música. Pero, pues, ¿qué puedes hacer cuando ya están decididos y van como tren bala a lo que quieren? O sea, es su pasión, de verdad, les apasiona. Desde chiquitos me los demostraron. Y, pues, nada, yo simplemente les dije que, pues, que lo que hicieran, lo hicieran con mucho respeto, para el público siempre transparentes y que lo que fueran a hacer, este, que fueran muy sinceros, pues, porque así era de la única manera que el público, pues, lo iba a aceptar, ¿no? Hijos de tigre y pitito, dicen por ahí, ¿no? Pues tú viviste exactamente lo mismo, ¿no? Sí, Javi, yo estuve también bajo la sombra de mi padre cuando empecé. Por eso te digo que fue un proceso difícil, pero al mismo tiempo, pues, se me abrieron muchísimas puertas. Este, pero, como dices, uno es el único arquitecto de su propio destino y el que labra su propio camino, ¿no? Mi padre no era el que salía a cantar, no era el que salía a hablar por mí tampoco. Entonces, pues, él me daba nada más como el spot, me sirvió mucho las relaciones que tuve con mi papá, que conocí, que te digo que se me abrieron muchísimas puertas en medios de, en todos los medios de comunicación. Este, que, bueno, ahora ya se manejan de otra manera, ya está cambiando todo este, en esta era. Y, pero en su momento yo los aproveché muy bien y me fue increíble. Entonces, pues, para ellos también es, no sé, yo ahora en estas generaciones, como se están moviendo ya en plataformas, en digitales, ya en TikTok, en las redes sociales, ya es algo que para mí ya me sobrepasó. Pues, o sea, yo ya no me muevo en todo eso. Creo que es muy cansado y me da muchísima hueva y mucha flojera a esta edad empezar a aprender en estas, en esas menesteres, ¿no? Entonces, pues, eso fue para los niños y lo están haciendo muy bien, pues. Entonces, creo que están contentos. Me han estado enseñando lo que han estado sacando y me ha gustado mucho. Son niños, como los viste, y pues tienen, tienen las ganas de experimentar en la música y, evidentemente, pues, la puerta de la música mexicana siempre va a estar abierta para ellos. En ese sentido, justo te iba yo a preguntar, bueno, un par de cosas, ¿no? Y te agradezco muchísimo que platiques conmigo al respecto. Lo primero es, ¿tú te sientes cómodo en las redes sociales, Alex? Hay veces que, hay veces que no te siento cómodo en las redes sociales. ¿Te sientes cómodo con ellas? A mí, por la generación, me cuesta mucho trabajo, la verdad. Es algo que a veces tengo que hacer de manera forzada, ¿no? No es algo que venga de manera natural. Bueno, digamos que sí, porque sí, siempre me empecé a involucrar en esto y siempre fui como muy, me gustaba mucho la tecnología, pero conforme van pasando los años, pues, va, se va, va, también las mismas plataformas estas van cambiando de, de, de idiomas y de lenguajes y entonces como que se van haciendo líneas nuevas y al principio cuando, cuando salieron, sí, me sentía muy cómodo porque, pues, era lo que tú querías, o sea, era muy orgánico todo esto, ¿no? Y ya ahorita ya para cada plataforma es como que un lenguaje diferente y tienes que manejar esto para, para ciertas edades y entonces sí, sí es complicado, es muy complejo más bien. Oye, y en la musical, en lo musical, ¿cantarás alguna vez, regresarás al pop, Alex? Este, yo estoy súper cómodo ahorita ya en la música mexicana, que era lo que siempre dije cuando regresé con, con, con el disco de hecho en México y, y si se volviera a dar una posible colaboración con alguien, con un artista de pop, eh, que, que sumara a mi carrera o a los dos, este, claro, claro que lo haría, evidentemente. Pero solo no, o sea, no grabarías ya una canción dentro del pop. No sé, a menos que sea así un mega hit que me llegue y que diga, bueno, pues, me la rifo, tal vez. Muy bien. Oye, con lo que sí te la vas a rifar y es en serio, es con esta gira que inicia el próximo año, ¿no? Ya está. Sí. Acabamos de hacer un lugar, además, me imagino muy especial para ti, que es la Plaza de Toros México, ¿no? Acabamos de hacer el año pasado la, la Plaza México, que me fue increíble y, este, pues, estamos otra vez repitiendo, queremos regresar a replicar la misma saña. Pero ahora vamos, se supone que este año era como un poquito de descanso y, pues, decidimos mejor hacer algunas plazas en México y vamos a hacer una gira de puras plazas de México y en algunas presentaciones en Palenques, en toda la República Mexicana. Que, bueno, los palenques ya, ya, en cada ciudad se van a saber en cuál voy a estar asistiendo. Pero lo que sí te quiero decir es que vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar en Ciudad de México, vamos a estar en Villahermosa, en Tuxtla Gutiérrez, en Mexicali, en Tijuana y en Pachuca. Haciendo la misma presentación que hice en la Plaza de México, en toda la República Mexicana. Una gira de puras plazas de Toros. Amor y patria. Amor y patria. A ver, cuéntame, dos conceptos, pues, interesantes, ¿no? Sí, pues. Interesantes y que, además, tienen un significado, pues, muy poderoso para cualquier persona, ¿no? O sea, no hay nada como el amor, no hay nada como la patria, Alex. Exacto. Bueno, así lo dijiste perfectamente. O sea, son dos cosas súper fuertes para nosotros. Pienso que para cualquier persona. Y tiene mucha fuerza. O sea, jaló muy bien el nombre y está sonando espectacular. Digo, me está yendo espectacular en toda la gira que hicimos el año pasado. Que tuve la oportunidad de hacer, más bien fue más internacional el año pasado. Hicimos Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y España. Y abrimos, tuvimos chance de abrir mercado en Canadá. Hicimos un lugar como para 3.000, 4.000 personas que no era muy grande, pero para ser la primera vez y presentarme en Canadá nos sorprendió. Porque además se agotaron los boletos desde que salieron a la venta y me fue espectacular. Entonces, yo creo que es un mercado que se va a abrir eventualmente en Canadá. Y nada, feliz, feliz, feliz con la respuesta de la gente de toda esta gira que tuvimos el 2023. Oye, Alex, no has parado. No has parado desde hace un buen rato. Y aunque uno puede pensar que lo que haces es lo que más amas, porque así se ve. Y se ve que tú naciste para esto. Es un asunto como de misión de vida, más que de vocación. Las dos cosas. Exactamente. No has parado, Alex. ¿No te antoja de repente a esta altura ya de tu vida hacer una pausa realmente para hacer absolutamente otra cosa que no tenga nada que ver con lo público, con la música, con la herencia, con todo este peso que significa ser Alejandro Fernández? Entonces, fíjate que tuve la oportunidad de, bueno, más bien fue obligatoria, ¿no? Así es. Los años que tuvimos cuando pasó la pandemia. Y yo no había parado de trabajar. No sabía lo que era dejar de trabajar más de un mes en toda la historia de mi carrera. Y pues me tocó parar dos años. La verdad es que fue difícil. Me tocó acostumbrarme. De hecho, de entrada, al principio de la pandemia, pues era un panorama terrorífico que no sabíamos para cuándo se iba a empezar. Y para mal de colmos, de todo mal, a nosotros los artistas, o sea, bueno, en este rubro de...